Hola, ¿qué tal? Soy John Salmantón García, epidemiólogo del Hospital Universitario de Colonia, en Alemania, y hoy os voy a presentar los resultados de un ensayo clínico que hemos realizado. El nombre del ensayo es EUCOVAT1H en población de edad avanzada y con vacunas contra el SARS-CoV-2. El estudio lo hemos realizado dentro del consorcio Vaxcelerate, que es un consorcio paneuropeo con diferentes participantes de diferentes países de Europa, en el que tenemos como objetivo facilitar el desarrollo de vacunas y también diferentes aspectos de las enfermedades infecciosas. Este estudio en concreto es un estudio aleatorizado con pacientes de edad avanzada, es decir, pacientes con 75 años o más, tanto hombres como mujeres. Lo que hemos hecho ha sido una comparación del efecto de dos vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, como vacuna de refuerzo, es decir, tanto la tercera como la cuarta vacunación. Las vacunas que se han utilizado en el estudio son la vacuna de BioNTech-Pfizer y la vacuna de Moderna. Y el estudio ha sido planificado y coordinado desde el Hospital Universitario de Colonia, desde aquí en Colonia, Alemania, aunque los participantes vienen no solamente de Colonia, sino también de otras instituciones a nivel europeo. El propósito del estudio era evaluar la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2 en pacientes de edad avanzada, de 75 años o más, con una vacunación inicial tras la vacunación de refuerzo. Es decir, ver cómo era la respuesta del sistema inmune, la respuesta de nuestras defensas o de las defensas de los pacientes, que tenían 75 años o más y ya habían recibido dos vacunas en el momento de participar en el estudio. El objetivo principal era evaluar el efecto de estas diferentes vacunas, tanto BioNTech-Pfizer como Moderna, siendo utilizadas como vacunas de refuerzo de tercera y cuarta dosis. Y los objetivos secundarios eran dos. El primero de ellos, la evaluación de la equivalencia de las diferentes vacunas como dosis de refuerzo. Es decir, que ambas vacunas funcionen igual o sean igualmente útiles y válidas. Y la segunda, y no por ello menos importante, la evaluación de la seguridad de estas vacunas en participantes de edad avanzada. El estudio tuvo centros en cuatro países. En cuatro países diferentes hubo recogida o admisión de participantes. En Alemania, tres centros, en Colonia, Frankfurt y Hannover. En España, cuatro centros, en Badalona, Córdoba, San Sebastián y Madrid. En Noruega, uno en Bergen y en Lituania, uno en su capital, en Vila. Además, aparte de los pacientes o los participantes a estudio, otros centros a nivel europeo también participaron en este estudio. Por ejemplo, desde Amberes y en Dublín, en Irlanda o en Bélgica y en Irlanda, respectivamente, se encargaron del biobanco. Es decir, de la recolección de las muestras de sangre para posteriormente analizarlas y poder obtener los resultados. Y estos resultados se analizaron en Bienen, en Austria. Fue donde se hizo el análisis estadístico. ¿Y qué investigamos? Bueno, pues investigamos el aumento de títulos de anticuerpos 14 días después de la vacunación de refuerzo en comparación con inmediatamente antes de la vacunación. Es decir, tomamos unos niveles en los pacientes antes de recibir la vacunación y los mismos se tomaron 14 días después, con lo cual pudimos ver cómo funcionaban o cómo habían funcionado las vacunas en estos pacientes. También analizamos otros aspectos. Por ejemplo, la seguridad. Es decir, observar si ha habido o no reacciones adversas esperadas inmediatamente después de la vacunación de refuerzo, 14 días después y estamos analizando también a largo plazo, a 12 meses después de la inyección. También la inmunogenicidad. Es decir, la capacidad de generar estas defensas en el organismo contra SARS-CoV-2. El efecto de la vacunación y también a diferentes variantes del SARS-CoV-2. Y evaluar su seroneutralización. Es decir, no solo la capacidad de identificar al virus, sino de eliminar. Y finalmente, la inmunidad a largo plazo, 12 meses después de la dosis de refuerzo. Es decir, ver si la vacuna seguía siendo efectiva 12 meses después, no solo 14 días después. El estudio tuvo dos partes. La parte A, en la que voy a hacer una breve recapitulación, y la parte B es en la que nos vamos a centrar. En la parte A, bueno, recogimos información de 53 participantes que participaron desde el 8 de noviembre de 2021 hasta el 4 de enero de 2022. Todos ellos en el Hospital Universitario de Colonia, aquí en Alemania, con 25 participantes que recibieron BioNTech Pfizer y 27 participantes que recibieron Moderna, en este caso, en la parte A, como tercera dosis. Y los resultados que obtuvimos fue que la tercera dosis, tanto con BioNTech Pfizer como con Moderna, resultó ser segura en esta pequeña muestra. Y también observamos cómo los indicadores de títulos anti-RBD más elevados y con mayor capacidad neutralizante se observaron con Moderna. Es decir, un incremento más elevado o un número más elevado de anticuerpos después de la vacunación y también con mayor capacidad de luchar frente al virus. Y, finalmente, que la inmunosenestencia, es decir, la cantidad o la posibilidad de mantener esas defensas a lo largo del tiempo, desempeñaban un papel importante en esta población de estudio. Población avanzada de igual o más de 75 años. Ahora sí, pasamos a la parte B del estudio. ¿Cómo la estructuramos esta parte B? Bueno, pues eran pacientes que tenían que tener ya tres dosis dosis de vacuna, porque lo que estudiábamos eran los efectos de la cuarta dosis. Estas tres dosis primeras tenían que ser las dos primeras dosis o bien de BioNTech Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca. La tercera dosis tenía que ser siempre o de BioNTech Pfizer o de Moderna. Y la cuarta dosis también podía ser o de BioNTech Pfizer o de Moderna. La explicación más a detalle la tenemos en la tabla que podéis ver en la imagen. Es importante mencionar que los pacientes de ambos grupos, tanto los que estaban agrupados o los que recibieron la vacuna de BioNTech Pfizer y los que recibieron la vacuna de Moderna, eran pacientes similares y por ello comparables. En total se inscribieron 270 participantes entre enero y febrero de 2022. 135 por cada grupo, como vemos en la tabla. La edad mediana, es decir, si pusiésemos a todos los participantes en una fila india y cogiésemos el de en medio, la edad mediana era de 79 años. La persona que estaba primera en la fila, la más joven, tenía 75 y la más mayor 99 años. Y esto fue igual en ambos grupos. También fue igual la proporción entre hombres y mujeres. Y también fue similar la proporción de la historia de vacunas previas. Un 70% en ambos grupos eran pacientes que habían recibido, por ejemplo, tres dosis de BioNTech Pfizer. Un 15% habían recibido dos vacunas de BioNTech Pfizer y una de Moderna. Y así, como podéis ver en la tabla, sucesivamente. El criterio principal de valoración o el objetivo primario lo vemos aquí. El objetivo era observar cómo 14 días después de la inyección de la vacuna, de la respectiva vacuna, la cantidad de anticuerpos aumentaba al doble. Es decir, eran dos veces los valores que había el día cero. Y vemos que esto es cierto en un 80%, en un 78% de los pacientes que recibieron BioNTech Pfizer y en un 87% de los que recibieron Moderna. En el caso de BioNTech, no solamente un 80% consiguieron un doble o generaron un doble de anticuerpos, sino que un 50% incluso generaron cuatro veces más de anticuerpos que los que tenían antes de recibir la vacuna. Y en el caso de Moderna, estos niveles, alcanzar unos niveles cuádruples a los que había de anticuerpos en el momento de la inyección, alcanzó el 64%. Aquí lo vemos más al detalle dependiendo de los diferentes patrones y de las diferentes combinaciones de vacunaciones previas. Y aquí lo podemos ver de una manera mucho más gráfica. Tenemos en la parte izquierda los pacientes que recibieron la vacuna de BioNTech Pfizer en rojo. En la parte derecha, en turquesa, los pacientes que recibieron la vacuna de Moderna. Y vemos cómo cada uno de los pacientes está indicado con un puntito. Y vemos cómo la primera columna de puntos es en el día cero, la segunda columna de puntos es 14 días después de la inyección y cómo en la inmensa mayoría de los participantes los niveles de anticuerpos, que son los que estamos presentando en esta gráfica, aumentan. Por supuesto, hay algunos en los que se mantienen estables o descienden, pero la inmensa mayoría aumentan. Otro de los factores que evaluamos en este estudio fue la seguridad. La aparición de los efectos adversos. Y el más frecuente de todos fue dolor en el punto de la inyección, tanto para la vacuna de BioNTech Pfizer como para la de Moderna. Además, observamos reacciones locales y sistémicas en la primera semana tras la vacunación. La reacción sistémica más frecuente, es decir, la que envuelve al cuerpo entero, sería la fatiga o el cansancio. La reacción local en un punto más concreto, más frecuente, el dolor en el punto de la inyección, como hemos comentado. Y además, se notificaron con frecuencia, dolor de cabeza o sudoración tras la vacunación con Moderna. Además, en el caso de la vacuna, de los vacunados con Moderna, una persona tuvo o presentó un efecto adverso grave. En esta imagen, en esta diapositiva, lo vemos con más claridad. Tenemos un círculo, en los extremos están repartidos los diferentes efectos adversos observados y vemos cómo de una manera similar aparece dolor en el lugar de la inyección. Recordamos, todavía en rojo, Pfizer-BioNTech en turquesa Moderna. También, cansancio, agotamiento y demás factores a un nivel mucho más bajo. Los más frecuentes, como comentábamos antes, dolor en el punto de la inyección, niveles similares tanto en BioNTech-Pfizer como en Moderna. Fatiga, cansancio, agotamiento, un 23% con BioNTech-Pfizer, un 38% en el caso de Moderna y un malestar general, un 9% en BioNTech-Pfizer y un 13% casi con Moderna. Si lo viésemos, en este caso, agrupado por sistemas del cuerpo, veríamos una imagen similar. Dolor de cabeza, en torno a un 10, un 17%, dolor muscular e insomnio son los tres más frecuentes. Esta imagen es muy interesante. Tenemos la primera sección, la más a la izquierda en gris, son los pacientes que recibieron una vacuna de BioNTech-Pfizer. Los que están más a la derecha, los que recibieron una vacuna de Moderna. Y vemos cómo el color rojo, en este caso, indica una infección previa por COVID-19 y el turquesa que no se hubiese diagnosticado una infección previa por COVID-19. Y vemos cómo los valores de protección en los pacientes que ya habían tenido una infección previa son más elevados, tanto antes como después de la vacunación, con respecto a los pacientes que no habían tenido una infección previa. Esto se llama inmunidad híbrida. Y básicamente lo que quiere decir es que tanto el haber pasado la infección como la vacunación, de manera conjunta, incrementan los niveles de protección de una manera superior a solamente COVID-19. Y otro de los aspectos importantes que queríamos evaluar era la neutralización del virus 14 días después. Aquí tenemos los valores basales, es decir, los valores o la capacidad de los pacientes a estudio para neutralizar el virus, es decir, no sólo identificarlo, sino también acabar con el virus. Tenemos diferentes colores para las diferentes variantes. En gris, por ejemplo, tenemos la variante inicial. En azul tenemos la variante delta, que tenía una mayor mortalidad. Y en verde tenemos la variante ómicron, con una menor mortalidad, pero con mayor capacidad de infectar. Y es la última que hemos tenido. Estos son los valores iniciales. Como vemos, están en la parte de abajo de los gráficos, lo cual quiere decir que la capacidad de defensa frente al virus y de la capacidad de eliminar al virus es limitada. Pero si nos movemos a los niveles 14 días después, vemos como todos se elevan en la gráfica. En el caso de ómicron, los verdes son unos valores un poco inferiores, pero vemos como en todos los casos hay una diferencia entre el día cero, lo vemos por aquí, al día 14 después de recibir la vacuna. Y con ello llegamos al resumen. Básicamente, lo que hemos observado en el estudio es que la cuarta dosis con BioNTech o Pfizer o con Moderna resultó ser segura en esta muestra de pacientes de edad avanzada. Es decir, se observaron pocos efectos adversos y solo se observó en un paciente un efecto adverso grave. Además, pudimos identificar cómo los indicadores de títulos anti-RBD más elevados fueron o aparecieron tras recibir la dosis de Moderna sin pérdida de seguridad. Es decir, que los pacientes que recibieron la vacuna de Moderna tuvieron una protección más elevada porque tenían más anticuerpos. Y finalmente, que la inmunosimersencia, como hemos dicho, es la capacidad de mantener la protección o el sistema inmune activo en un tiempo prolongado, en este caso serían 12 meses, pareció desempeñar un papel importante en la población de edad avanzada a estudio. Y con ello me gustaría daros las gracias por haber visto este vídeo. También un agradecimiento muy especial a los y las participantes del estudio y a todos los investigadores e investigadores involucrados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.